Especial, gol de mundial, fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Minuto 79, Estadio Maracaná, Río de Janeiro, Brasil 1950. Guiglia tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de La Hermosa. En los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Guiglia a los 34 minutos. Alcides, Edgardo Guiglia, Brasil 1, Uruguay 2. Suiza, 1954, Estadio Wangdorf, Berna, minuto 84. Am Ball, er hat den Ball verloren diesmal, gegen Schäfer, Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen, Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. Helmut Rahn, Alemania 3, Hungría 2. Solna, Estocolmo. Estadio Razunda. Minuto 90. Suecia, 1958. ¡Gooool! ¡Goool! ¡Dul Brasil! ¡Belé! ¡Arizbla diegou! ¡Bool! ¡Dul Brasil! ¡Belé! Edson Arantes, Donacimento, Pelé. Brasil 5, Suecia 2. Estadio Nacional de Santiago, Chile 1962. Minuto 78. Final del encuentro. Ponga la rica para Djalma. Atira Djalma. Largo arqueo. Estroba. Gol del Brasil. Gol del Brasil. Gol del Brasil. Gol del Isidio Neto Babá. Brasil 3, Checoslovaquia 1. Inglaterra 1966. Estadio de Wembley. Londres. Minuto 120. Y aquí viene Hurst. Tiene algunas personas en la pared. Ellos piensan que todo se ha terminado. Es el gol. Es el gol. Y Charlton. Y la clase de Greenland. Hurst ha tenido 3. Goffrey Charles Hurst. Inglaterra 4. Alemania 2. Estadio Azteca. Ciudad de México. Minuto 86. México 1970. Riverino. Riverino. Riverino para Jair. Correó para la pota izquierda. Traió Paquete. Pasó por él. Lanza pelota Pelé. Pelé dominó. Carlos Alberto y Salib. Correó. Carliga tiró. Gol. Gol. Carlos Alberto. Camisa número 4. Carlos Alberto Torres. Brasil 4. Italia 1. Alemania 1974. Estadio Olímpico de Múnich. Minuto 43. Rabovsky gefällt mir heute. Sieht jetzt, dass Bonhoff steil geht. Und prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet. Im 16-Meter-Raum. Spitzerwinkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Möller. Der dreht sich um die eigene Achse. Schießt um Tor. Tor. Tor durch Gerhard Möller. Gerhard Müller. Alemania 2. Holanda 1. Minuto 115. Estadio Monumental de Núñez. Buenos Aires. Argentina 1978. Christian Mario. Christian Mario. Se acerca Laria. Va entrar. Entra Laria. Se la llevó. Entró Antonio Gino. Gol. 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 ¡Argentino Bertoni! ¡Gol! ¡Argentino Bertoni! Ricardo Daniel Bertoni, Argentina 3, Holanda 1. Madrid, Estadio Santiago Bernabéu, España 1982, minuto 81. En esta partida, Altobelli ha portado a Tenereti para Italia. Terza, Reti de Altobelli, al 35º. 35º minuto, Reti de Altobelli. Y ahora les digo a los escuchadores, cómo se han seguido el Reti. En el segundo tiempo, al 11º de Rossi. Al 23º de Rossi, Italia 3, Alemania 1. México 1986, minuto 83, Ciudad de México, Estadio Azteca. ¡Gol! 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 ¡Argentino! Magnífica pelota, puesta el papón, no, para Burruchaga. Aparece Jorge Burruchaga y la pelota al punto de la malla. Exactamente a los 39 minutos, Argentina campeón del mundo. ¡Burruchaga por el 3º para Argentina, 2º para Alemania, por favor! Jorge Luis Burruchaga, Argentina 3, Alemania 2. Roma, Estadio Olímpico, Italia 1990, minuto 85. So, genug der Prognosen. Hoffentlich trifft er, das ist das einzig Wichtige. Brehme gegen den Elfmetertöter Gojkojea. ¡Ja! Tor für Deutschland 1-0. Durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt. Mit rechts, flach ins linke Eck. Gojkojea wusste alles. Nur halten, konnte er nicht. Andreas Brehme. Alemania 1, Argentina 0. Estadio Rose Bowl. Los Ángeles, California. Definición desde el punto penal. Estados Unidos, 1994. Dunga. La vem Dunga, que bate forte, também. Atenção, capricha Dunga. O cartão brasileiro cresceu muito. Na 4ª, para na sulito, acima da gorduchinha. Goool! Brasil! Goool! Dunga! 3 a 2 para o Brasil. E agora vamos para a decisão. É fácil. Se perder, acabou. Se perder, o Brasil é extra campeão. O Brasil é campeão. O grito sufocado, atenção. Atenção, capricha do povo brasileiro. Carlos Caetano, Blemidorm, Berry. Dunga. Brasil 0, Italia 0. 3 a 2 en los penales. Stade de France. Saint-Denis. Minuto 93. Francia, 1998. A gauche. A gauche. E o palais brasileiro. A gauche. Emmanuel Petit. A gauche. A gauche. A gauche. Petit. Et but. Et 3 a 2 buts. Et but d'Emmanuel Petit. Qui marque à la dernière minute. Du délire dans le Stade de France. 48 a 1 minute. Emmanuel Petit qui était parti de ses 16 mètres 50. Qui a appelé ce ballon. Il ne revenu pas les Brésiliens. Il vient crucifier l'équipe du Brésil. 3 buts. 3 buts à 0. Là, je crois que c'est Rapado. Pour nos amis brésiliens. Emmanuel Lorraine Petit. Francia 3. Brasil 0. 2 buts à 0. Corea y Japón 2002. Estadio Internacional de Yokohama. Minuto 79. Minuto 79. Capucha partió de la velocidad. Él cortó por el medio. Laveó Cleverson. Rivaldo saió. Pro Ronaldinho. Para el direito. Bateó. GOOOOO! GOOOOOO! 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 É do Brasil! 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 Ronaldo Luis Nazario de Lima Brasil 2 Alemania 0 Estadio Olímpico de Berlín Alemania 2006 Definición desde el punto penal Estadio Olímpico de Berlín ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! ¡Abranciamos fuerte! ¡E vogliamo ser tanto bene! ¡Vogliamo ser tanto bene! ¡Porque hemos vinto! ¡Hemos vinto a todos esta noche! ¡Hemos vinto a todos! ¡Hemos vinto a todos! ¡Hemos vinto a todos! Fabio Grosso. Italia 1, Francia 1. 5-3 en los penales. Estadio Soccer City. Johannesburgo. Sudáfrica 2010. Minuto 116. ¡Gol! ¡El gol es el fútbol! ¡Gol de nuevo! ¡Para darle Andrés Iniesta! ¡La que merece! ¡La altura está por gris en aquella semifinal! ¡La que van a perder el fútbol! ¡Para darle Andrés Iniesta! ¡Para la que merece! ¡El retital de fútbol que ha dado en el terreno de juego ha sido para enmarcar! ¡La Andrés Iniesta acaba de dar los... Andrés Iniesta Luján. España 1. Holanda 0. Brasil 2014. Minuto 113. Río de Janeiro. Estadio Maracaná. Luz La Garza, Luz La Garza. GUARDA ARCIA 1. strain de la región. Z Mysterio Maracaná. Mario Goetze, Alemania 1, Argentina 0. Estadio Olímpico Luzhniki, Moscú, Rusia 2018. Kylian Mbappé, Francia 4, Croacia 2. Kylian Mbappé, Francia 4, Croacia 2. Kylian Mbappé, Francia 4, Croacia 2, Argentina 0.